si me regalan el roster de club deportivo santa marta por favor estamos listos y preparados para esta gran final como sale las placitas las placitas sale de la siguiente manera deportivo placitas en la portería el número 25 samuel el manotas defensa con el número 14 joel cáceres con el número 5 abdul alvarez alvarenda alvarenga alvarenga alvarenda con el número 9 sale rogelio hernández con el número 7 salen nelson campos como volantes tenemos al número 22 a rudes castro con el número 12 tenemos a waldo martínez con el número 20 tenemos a santos argeta con el número 11 denis suárez defensor de delanteros tenemos con el número 21 a cristino canales con el número 18 tenemos a gustavo costa y por supuesto suplentes que están en la banca esperando su turno otoniel arana y el número 10 wilson joste que está con nosotros desde colombia por supuesto estamos listos y preparados señoras y señoras y me traen el roster de santa marta bueno como sale santa marta en el marco johnny con el número 1 canuto lópez con el número 10 como delantero miguel alemán con el número 6 en el mediocampo carlos con el número 13 carlos carril carter ritos con el número 9 jose con el número 17 robin con el número 11 milfredo con el número 4 felix con el número 15 oscar con el número 14 y daniel con el número 3 así entra en el gran compromiso de copa coxa 2017 con un pues preámbulo para poder llegar un fuerte aplauso para estos dos grandes equipos un fuerte aplauso señoras y señores gracias a nuestros patrocinadores ahí está el saludo el saludo oficial del club deportivo placitas y club deportivo santa marta viva el salvador viva las comunidades transnacionales salvadorallas americanas coxa y por supuesto hoy hacer historia club deportivo santa marta se da las manos de compañerismo y revivir y rivalidad de lo que es el club deportivo las placitas hoy esta tarde hay deporte hay amistad hay comunidad hay un campeona señoras y señores ahí está pidiendo la número 5 el referencia central se los coach los directores técnicos del placita rené díaz y su primo candelario díaz alias la gorrita y rené díaz alias el sombrerón bueno continuamos por supuesto hoy esta tarde listos y preparados señoras y señores para poder disfrutar de este gran encuentro donde se verán frente a frente en unos próximos segundos preparados señoras y señores el referí arranca el partido arrancó este gran encuentro con deportivo placitas frente a club deportivo santa marta el balón en posición la recupera santa marta santa marta cuando llevamos apenas los primeros 30 segundos de esta gran final el referí sancionadas la primera falta estamos en este gran encuentro con muchas expectativas llega el portero manotas despega pero sigue el peligro santa marta santa marta santa marta el número 9 llega a ocasionarle daño al club deportivo placita carlos carriles pone su primer tanto en esta gran final de la copa coxa 2017 que descuido de la defensa que es dormida del portero que se queda y sale a cazar mariposas cuando ya tenía el poder del balón continuamos con esta gran final se pone adelante la cruz deportivo santa marta ahora tendrá que componer la situación en el primer minuto santa marta toma la delantera estamos ahí viendo se sigue disputando ese balón la toma la recupera santa marta manotas pide calma pide concentración el portero samuel pide calma y concentración a sus compañeros va el número 21 con ese balón llega a la oportunidad para la placita se enfrenta al portero le pone pausa se le va no se le va pero se le pierde de sus pies esa oportunidad y no puede controlar el balón sigue santa marta recupera la guarda la juega llega manotas se le complican las cosas el número 10 llegaba de santa marta queriendo sorprender al portero pero también manotas con una gran oportunidad de hacer historia esta tarde llega vamos a ver no hay posicionada posicionada ahí está el referencia de línea ahí está en línea jajaja anulado por francisco dicen así es de que pues francisco está a vía posición adelantada de santa marta y nos lleva santa marta está ganando en estos instantes hay nervios hay nervios hay nervios esta tarde pero se vive la emoción del fútbol los que están comiendo elotes verdad elotes locos que ricos bueno recuérdense que esta transmisión es llegada a usted gracias al patrocinio de primérica cuando quiera seguro de salud seguros de vida vaya a primérica puede pedir la información aquí en el kiosco para que usted pueda vivir tranquilo con un futuro bueno por delante primérica líder en seguros de vida también por coxa coxa uniendo a las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas se va llega el número 10 le echan no hay falta bueno así lo dice el referee que sanciona una falta fuera de eh la línea del manchón penal eh pues estaba ahí vamos a ver es peligro peligro para placitas sobre la portería de manotas vamos a ver vamos a ver señoras y señores está llega manotas listo está alineando su gente se forma la línea de cinco el referee central el número 10 de santa marta dispara pero es seguido en estos momentos llega a las placitas santa marta con el poder del balón la recupera el número 20 pero llega con facilidad a manotas que controla el balón del acercamiento de santa marta las placitas tienen va libre busquenlo acompáñenlo va por ahí por el lateral derecho el balón el balón se va a un costado al costado izquierdo de la portería defendida de johnny quien es el arquero del club deportivo santa marta expectativa por todos los aficionados a esta gran final de copa coxa 2017 gracias esta transmisión llega a usted gracias al patrocinio de rosis auromoro ubicado en el corazón de silver spring a unos cuantos metros del consulado general del salvador así de que gracias a auromoro rossis auromoro cuando quiera cambiar su aceite cuando quiera hacer el afinado para su carro le atienden toda clase de vehículo peligro portero que se ubica johnny que dispara que detiene ese disparo de club deportivo de las placitas que se ha aproximado con gran oportunidad de empatar a este encuentro que lleva como delantera al club deportivo santa marta tranquilidad tranquilidad dice manotas vamos a ver no se tarde mucho dicen juguemos ese balón señoras y señores hoy es histórico esta tarde si se vuelve a coronar campeón santa marta o tenemos nuevo campeón todo no había falta levántese vamos a jugar ese es el deporte fuerte así de que estamos hay hombre tirado hay hombre tirado dicen por ahí el referee no para el encuentro ya lo paró ok está entrando a asistir al jugador al jugador tendido número 3 de santa marta la pulga que estaba por ahí tendido entonces ahí está mientras tanto también aquí se encuentran los maestros que siempre han estado trabajando con estas comunidades don jorge granados muchas gracias a también el representante de primérica primérica seguros de vida seguros de salud también a don jesús hernández gracias por estar acá a don federico lobo presidente de que lepa y a don miguel hernández también expresidente de que lepa sigue el balón sigue el balón en la cancha vemos esa ese ramírez miguel ramírez así de que estaba bueno se acerca la oportunidad el portero detiene ese balón que casi entraba por el lateral derecho de la portería defendida por santa marta seguimos la tiene santa marta la busca placitas la pelea hay jugadas fuertes en el medio de la cancha manotas pide por ahí control del balón vamos perdiendo uno a cero placitas pierde cae ante el campeón de dos mil dieciséis se coronará una vez más como campeón de esta jornada llega este hombre solo no hay quien lo marque se le va el balón se le va el balón señoras y señores gracias a coxa gracias a coxa por este gran apoyo que siempre le brinda a nuestras comunidades y que siempre está haciendo un gran trabajo para brindarle la unificación a todas nuestras comunidades en todo el área metropolitana de Washington llevando esperanza educación a sus comunidades allá en el salvador sigue el fútbol sigue el fútbol sigue la gran final de coxa dos mil diecisiete se juega la gran final entre club deportivo placita versus club deportivo santa marta quien se llevará estas copas así de que estamos la copa dos mil diecisiete de coxa que están haciendo reguardada por la reina la reina actual de coxa aquí están las copas está por supuesto también las medallas que lucirán los jugadores que salgan campeones que salgan campeones de este dos mil diecisiete así de que motivo todo lo que estamos llevándole a usted hoy esta tarde mientras tanto hay hombre tirado de santa marta tarjeta maría para quien para gustavo costa por indisciplinado por reclamón así de que señoras y señores se reanuda se reanuda el fútbol lo más hermoso del mundo por lo cual los hombres dejan a su mujer solita en la casa donde las mujeres aprovechan para irse de shopping verdad cuarenta y cinco noventa minutos así de que se juega hoy esta tarde la gran final de la copa coxa dos mil diecisiete gracias por la gran cooperación no hemos necesitado la intervención ha habido fútbol ha habido deporte ha habido diversión para chicos y grandes en esta copa dos mil diecisiete de coxa si se sigue así si terminamos así la hacemos el próximo año verdad jorge verdad walter si dice verdad muchas veces por ver el apoyo poco de las empresas se desanima uno pero yo creo que aquí no estamos por ganar estamos por salir adelante pero creo que sería y yo propongo que para el próximo año el festival de coxa se cobre aunque sea diez dólares de donación todos los que entren al festival de coxa porque de esa forma vamos a llevar obras vamos a llevar la educación vamos a llevar más esperanza a las comunidades de nuestro país por ejemplo hoy este año el festival aunque estuvo muy bonito se hizo gran inversión de artistas y todo pues casi salimos a raja pero como dicen el valor es la mitad de la vida y coxa tiene valor y nosotros somos coxa así de que seguimos trabajando fuertemente las 24 horas del día hasta lograr un día que nuestros municipios nuestros pueblos se mejoren y puedan tener condiciones de vida para que puedan susistir que puedan crecer desarrollarse especialmente en la educación como puedo mencionar que el epa ha hecho muchas obras choca choca allí el portero el jugador mejor dicho gustavo costa con el jugador de santa marta aquí se acaba de cubrir a mis espaldas un descubrimiento miguel se ha hecho del otro lado portero de santa marta que con seguridad con admiración y respeto sale a cachar ese balón evitándole a las placitas el empate patrocinadores patrocinadores de la copa coxa arandas multiservices gracias arandas si usted quiere comerse una hamburguesa todavía tenemos hot dog y perros calientes verdad allá donde está arandas multiservices allí está llega la placita golazo 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 de las placitas golazo 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 bueno señoras y señores acabamos de disfrutar ese golazo como dice miguel ramírez que bonito lo bonito seguimos aquí por supuesto disfrutando de este momento no acto para cardiacos y si usted tiene un ataque al corazón no se preocupe para américa tiene la solución bueno por supuesto esperamos usted ya esté asegurado compra américa y si tiene hambre pues allá tenemos arandas multiservices y si quiere viajar y si quiere una caja mande a zuletas transporte zuletas bueno señores por supuesto seguimos aquí con el que más sabe del micrófono vamos uno a uno estamos a pocos minutos para saber quién realmente será el campeón bueno por supuesto aquí el partido no ha terminado hasta que se termina así es que vamos señoras vamos señores de pie porque esto los nervios no dejan porque no se puede porque no se puede dar por vencido porque aún el árbitro no ha pitado así es que seguimos disfrutando de este plato favorito para lo que venimos gerardo tú que sabes tú que cuentas que comentas bueno aquí se comenta que gracias a pre américa llegamos ya a los primeros casi para finalizar la primera parte del primer encuentro de la final de coxa dos mil diecisiete gracias también al patrocinio de aranda multiservices a coxa se recuerda que si usted tiene alguna comunidad que se quiere unir a coxa búsquenos en coxa.org jesús se le fue la luz a jesús bueno señoras por favor ahí ha sido una pérdida de tiempo por falta de balón que pasó se robaron la número cinco en potomami recordemos que el reloj sigue corriendo nada se para nada se detiene lo único que se le puede tener un día pues será la respiración Bueno, señoras y señores, continuamos, Jesús, en este gran encuentro, la final del Club Deportivo Las Placitas versus Club Deportivo Santa Marta. Hoy, esta tarde, aquí, donde choca con el número 18, Gustavo Costa, el jugador de Santa Marta, solo rebota en ese cuerpezazo, ¿verdad?, de Gustavo Costa. El Uruguayo, que militó en Europa, y que ahora está acá, por supuesto, también, brindando sus servicios profesionales en la Academia FCI, que este equipo, por supuesto, lo está patrocinando también la FCI. Bueno, por supuesto, les hacemos un anuncio, por favor, la barra no entrar a la cancha, porque eso sería invasión de cancha, por favor, necesitamos las porterías afuera, nadie caminando sobre la cancha sin el permiso. Por supuesto, los borrachos de ahí, hombre, por favor, sáquenme a los policías, por favor. Bueno, de ahí. Borrachos con dignidad. Ahí va el balón. Llega, va casi a cuántos milímetros de la portería. Se juega ese balón en el mediocampo. Llega, vea por ahí, este, el rubio, pero no llega a tiempo el número 7. Busca a jugar con el número saque de mano. Bueno, se la regala el número 3 de Santa Marta. Gracias. Y la bota por la lateral derecha para hacer saque de mano del Club Deportivo Placita, que lo hace rápido, jugando con el número 7. Bueno, estamos viendo que allá en la parte exterior de la cancha. Señoras y señores, el referee central dice, el balón no corre más en esta primera parte. Vamos a hacer cambio de portería. Vamos a hacer cambio de terreno de juego para ambos equipos. No se olvide que esta transmisión de Así es mi gente llega gracias a Rosy's Aurocell. A Rosy's Aurocell, cuando usted quiera cambiar su aceite, váyase a Rosy's Aurocell. Ubicado allí en el corazón de Silver Spring, a una cuantas cuadra y media, a la vuelta, mejor dicho, del consulado salvadoreño en Silver Spring. Allí está Rosy's Aurocell, que está patrocinando hoy para que nosotros también llevemos esta señal hasta sus hogares. No se olvide también que estábamos siendo patrocinados por Latinos AuroTex. Allí en... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hay portero? ¿Qué pasó? No ha hecho. Este, se emociona mucho, hombre. No se emocione mucho, hombre. No ha dejado... Ese, ese es... Bueno, aprovechar las oportunidades que si se despide el enemigo, le clavan el gol, ¿verdad? Entonces... Ya había pitado, ya había pitado. Ya había pitado. Así es de que... Bueno, señoras y señores, Rueda, una vez más, en la parte final. De este gran encuentro deportivo. Club Deportivo Santa Marta, uno a uno. Con Club Deportivo Las Placitas. Llega. Se le fue al pelo delote, ¿no? ¿Cómo es? Al rubio. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. Llegamos con todo esta tarde. Saludos especiales para Romeo Escobar. Para Miguel Ramírez, también, de Quelepa. Ey, si quieren agua, allá tenemos en el kiosco del Hawái, en la que está allá la hielera grande. Allí hay de todo. Hay cerveza, hay de todo. ¿Verdad? Es mentira. Solamente hay algunas cosas ahí. Vayan a buscar. Es gratis todo lo que está ahí. No vayan a comprar, ya eso, cortesía del Hawái. En esta, en la hielera tenemos agua. Pueden pasar, por favor, si quieren agua. Hay agua completamente gratis, de cortesía del Hawái. Vengan a traer, aquí está. Aquí está. Bueno, cortesía de Romeo, de lo que es la comunidad del Hawái. Tenemos agüita, ¿verdad, Romeo? Para todos, sí. Así es de que aquí en esta hielera, para ser más exacto, tenemos de todo. De todo, por si quieren, ustedes aquí hay de todo para que la comunidad pueda tomar. Ahí tenemos agüita, de todo, ¿ok? Solo que no se lleven la hielera. Esa es la hielera del Hawái. ¿Verdad? Entonces, esa la vamos a rifar después, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a rifar la laptop con los que estén presentes. Si usted no se inscribió, ¡Golazo de Santa Marta! ¡Gol! Del número 10 de Santa Marta. La manda a guardar como los grandes. Allí está, 2 a 1, Santa Marta. Jesús, ¿qué comenta? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué tanta decepción, Jesús? No compraste baterías, Gerardo. Bueno, por supuesto, una pequeña aclaración. Ese fue un golazo del número 8. El número 8 de Santa Marta. Sigue ganando Santa Marta. Toma la delantera. Pero, por supuesto, las placitas dice, esto aún no ha terminado. Porque sigue atacando el número 11. Va por la parte izquierda. Dice, no pasa nada. Miren a ese muchacho. Bueno, perdió el balón. Va de regreso. Recupera al Santa Marta. Señoras, señoras, señores, este es el plato preferido de esta Copa Cotza. Porque en cualquier momento, cualquier cosa puede suceder. Estamos aproximadamente 11 minutos para coronar al campeón de esta Copa Cotza. Jesús, y gracias a Primérica, hoy los presentes se llevan una computadora. Porque la computadora no, el que está presente acá, ese se va a llevar la computadora. Así es de que una computadora completamente gratis, para que usted la pueda regalar, la pueda usar. Puede entrar a ver Así es mi gente. Bueno, usted ya sabe. www.hacianmigente.com y en Facebook, Hacianmigente TV también. Estamos viendo allí, hubo un choque con el número 10. Allá el referee de línea está indicándole al referee central que va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Bueno, y por favor, pedimos a la afición mantener la calma. Sabemos que estos momentos son... Se sale Gustavo Costa. Sale, pues, dolido. Fue... Golpeado en la... En el partido anterior. Y ahora ya va resentido. De su rodilla y sigue ahí recuperándose. Buena suerte, Gustavo. Es un orgullo que esté con nosotros. Como salvadoreños te respetamos. Y si ustedes quieren conocer la historia de Gustavo Costa, entre a Google. Ahí la puede buscar Gustavo Costa. Está paraguayo con grandes méritos en el fútbol europeo y también de su país. Y por supuesto, con licencia UEFA para ser técnico de cualquier equipo del mundo o de Centroamérica. Así de que estamos en esta gran transmisión. Gracias a Gustavo Costa por estar con nosotros. También está Justin, que es un entrenador que estuvo en el cuerpo técnico del Club Deportivo Águila de San Miguel. Por ahí anda un colombiano que nos quiere y que nosotros también lo respetamos muchísimo. Gracias a Justin por ese gran apoyo. También estar aquí con nosotros, ayudándonos y apoyando al Club Deportivo de las Placitas. Bueno, aprovechando de dar gracias también, no podemos pasar por alto a quien trabajó muy fuerte para la logística de este campeonato, como es Marlon Mengíbar y todo su equipo de trabajo que nos ayudaron a formar parte de lo que estamos disfrutando ahora mismo. Pues Marlon es alguien que se unió a nosotros en esta Copa y dijo, yo quiero ser parte de COTSA, yo quiero ser parte de este evento. Y qué bonito, qué bonito le estamos pasando. Felicitamos de antemano a las Placitas, como también a Santa Marta. Pues Santa Marta salió campeón el año pasado y ellos están diciendo, también queremos la Copa 2017. Así es que... Un tiro libre que favorece Jesús a Santa Marta. Peligro. Bueno, así de que estamos viendo en estos momentos, Santa Marta dispara a la portería, el portero que sale con seguridad manotas y pues evita que una vez más entre ese balón a la portería. Ahí se estrella en el hombro de un jugador de Santa Marta. Llegamos, salimos jugando, buscamos al compañero, se rearma Placitas. Santa Marta busca también llevarse la corona una vez más con segundo año consecutivo. Placitas. Cuidado, se resbala, le quitan, lo desarman. Va el número 20. Llega, juega, lo detienen y le golpean la cara. Le golpean la cara. No hay referee que lo vea, pero queda un poquito dolido. Lastimado. Gerardo, también queremos dar las gracias a todo el grupo COTSA que hizo posible esta copa para que todos sigamos trabajando. Sabemos que somos muchos para mencionarlos nombre por nombre, pero cada uno que formó parte de ello, igualmente los patrocinadores. Y por supuesto, así es mi gente que siempre dice presente. Adelante, Gerardo, tú que estás cerca del estadio, tú que lo estás viviendo, tú que estás sintiendo la fibra. ¿Cómo ve ese partido? Un 2 a 1. 2 a 1. Gana Santa Marta esta tarde. Mientras tanto, se acercaba muy peligrosamente Santa Marta a la portería de las Placitas. Llega de nuevo la defensa de Santa Marta para evitar que el balón penetre a su portería. Así es que estamos viendo en este momento el balón con el dominio del número 21. Allí la pelea, la pelea Santa Marta en un costadito del lateral derecho. Sigue Placita, derriba. Derriba, tiro libre para Placita. Tiro libre para Placita, donde buscarán, pues, ponerle un sello único, un sello especial en esta tarde de la gran final Jesús de Coxa 2017. Bueno, sabemos que las Placitas no llegó aquí por casualidad. Llegó porque dijo, yo vengo a jugar y estos muchachos le saben pegar. Cuidado que hay peligro. Cuidado que viene ese balón. Cuidado que va hacia adentro. Y el portero. La embotella, la agarra con clase. Así la para y así la detiene Johnny, quien hoy esta tarde está, pues, muy inspirado. Esperando que se lleguen, que se terminen estos 15 minutos. Juegue, dice maestro. Juegue, dice el referente central. Bueno, nuevamente pedimos a la afición que por favor se retiren de la orilla. La gente que está allí, que por favor se haga un poquito más atrás para que corre línea hasta los 50 de la cancha. Jesús se juega a Placita con el número 11. Dispara. Sin problema. Llega y pasa. Solamente la ve divisar la divisa. Johnny, que está muy atento a la llegada. La transporte Zuleta, líder en el envío de cajas a Guatemala, El Salvador y Honduras, apoyando y patrocinando a Coxa, a Primérica. Vamos a rifar también Jesús la laptop completamente gratis de Primérica, donde hoy, este día, el que se va de aquí se lleva esa laptop. Bueno, Jesús, seguimos, Jesús, por supuesto, los últimos minutos para que se inscriba en la gran rifa de esta computadora completamente gratis. Por supuesto. Seguimos. En la final, minutos agudizantes, llega el número 13 de Santa Marta, allí se va solito por lateral derecho, llega, le pone pausa, busca a su compañero, no hay nadie que lo acompañe. Sí, lo desarma, no encuentra a su compañero. Esos son los errores, Jesús, de un gran jugador que hace todo para no hacer nada. Bueno, Gerardo, recordemos que estos muchachos ya jugaron cinco partidos, o sea que el cuerpo se puede sentir el impacto. ¿Tú recuerdas cuando eras jugador allá de aquella delantera, la curruncha? Por supuesto, Gerardo, en la curruncha. Bueno, así es de que seguimos con este mejor encuentro, donde el referee de línea dice posición adelantada, Jesús. Bueno, por supuesto, nuevamente pedimos a la afición que por favor mantenga su distancia de la cancha. Tenemos cámaras ahí en el estadio. También la gente que está centrada en la parte trasera quiere ver el partido. Así es que vamos, muchachos, mantengamos la calma. El portero parece que está lesionado. Pues sabemos que los minutos corren, el tiempo apremia, señores. Bueno, Jesús, esta señal llega a ustedes gracias a Latinos Autotech en Silver Free Maryland. Recuerde que si usted quiere ir a cambiarse el aceite de su carro, hacerle el afinado, a cambio de motor, todo lo necesario usted lo encuentra en Latinos Autotech. También en Rossis Auro Moro. Usted allí en Silver Free, usted puede ir. Si usted tiene un Mercedes Benz, un V&W, un Saad, un Mini Cooper. Recuérdese que en Rossis Auro Moro son especialistas en estas marcas y le dan mejores precios. Y por supuesto, excelente atención y profesionalismo, Jesús. Bueno, Gerardo, acaba el final del paquete. Finalista. Jesús, el encuentro. Santa Marta, campeón de la cordona 2017. 2017, señoras y señores, llega Santa Marta, una vez más, se corona, campeón de la jornada 2017. Coxa, Coxa, Comunidades Transacionales Salvadoreñas Americanas, le dice gracias a todos por su gran colaboración, por su gran respeto, por su gran convivio. Hoy un día muy importante para nuestra comunidad. Felicidad, gracias a Walter Vázquez, gracias a la vicepresidenta de esta gran organización también, Jesús. Por supuesto, felicidad nuevamente a Santa Marta. Y hablando de Santa Marta, tenemos aquí al doble campeón, Francisco. Francisco, un hombre que trabaja muy fuerte para la comunidad, también es parte de Cocha. Para ser más exacto, uno de los fundadores. Es para nosotros un placer y la verdad, un verdadero gusto, Francisco, que seas tú que pueda levantar esa copa con tu comunidad. Sabemos que eres un hombre muy dedicado y, por supuesto, el equipo que tú traes, muy competitivo. Francisco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Cómo están los nervios? ¿Qué vas a hacer con este premio? Creo que es un premio más grande que Cocha ha entregado, si no me equivoco, en todas las copas, porque es mil dólares para el primer lugar que van a llegar a tus manos. Bueno, Francisco, a través de hacer vigente, ¿qué puedes tú decirle a las comunidades que te ven, tanto aquí, en Estados Unidos, como en El Salvador? Bueno, muy buenas tardes. Tengo problemas para hablar, pero es un orgullo ser parte de OPSA, en primer lugar, y en primer lugar, también ser de Santa Marta, y en primer lugar, también ser salvadoreños, y en primer lugar, también representar a la comunidad Santa Marta y un equipo, que ahora fueron dos, que cada día demuestra disciplina, operación, organización y solidaridad. Nuestro logo, como es, decimos, es solidaridad y lucha, organización, solidaridad y lucha. Es un logo que nos tenemos como comunidad, es una comunidad que tenemos una historia muy grande, y es muy poco tiempo para decir, pero nuevamente, felicidades al equipo, a la Barra, a Santa Marta, y a OPSA nuevamente, felicitamos a todos, todas las que son miembros, y a seguir, a continuar, pues, con la organización, hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien, eso le da seguridad, transparencia, y da más apertura a los patrocinadores, y esperamos que así como los han apoyado ahora, lo sigan haciendo. Gracias, mil gracias. Agradecemos a Latinos Auro Tech, en Silver Spring Maryland, gracias por su gran patrocinio, gracias por su gran apoyo también, también agradecemos a Transporte Zuleta, que siempre ha estado con nosotros, a Primérica también, para poder llevarles a ustedes todo este gran evento, y por supuesto, seguimos agradeciendo a Aranas Multiservices, gracias también a Rossis Auro Moro, aquí en Silver Spring, gracias a Rossis Auro Moro, vemos ahí el logo también de Rossis Auro Moro, agradecido con ellos por todo este gran apoyo que nos han brindado. Así que gracias a Rob Donoso, gracias también a Latinos Auto Tech, aquí en Silver Spring Maryland, como ustedes ven ahí también, lo que es todo el trabajo. vemos las copas también acá a este lado, estamos viendo las copas, como ustedes ven ahí, las copas hoy, este día, también está el Club Deportivo Las Placitas, que han hecho un gran trabajo, han hecho grandes cosas. Aquí está Gustavo Costa también, que ha estado muy bien, ven para acá, vamos a ver, hablar con alguien acá, por favor, él ha sido parte, ven para acá, ven para acá. Bueno, gracias, ¿de qué lugar en El Salvador? Soy de Nicaragua. De Nicaragua. Nicaragüense y un nicaragüense con nosotros, qué gusto, qué orgullo. ¿Cómo te lo has pasado? Bien ahí. Bien. ¿Jugás en algún equipo profesional? No, no juego. Bueno, pero sí tiene un gran trabajo, gracias, ¿ok? Gracias, gracias. Así es de que estamos ahí viendo todo este... Vamos allá a ver dónde está lo de Coxa, dónde están los tres tiques, dónde están los tiques. Vamos. Recojan esto, mamá. Bueno, bueno, felicitaciones entonces. La persona ganadora, aunque no esté aquí, Primérica se encarga de comunicarse y por favor nos invitan porque así es mi gente, quiere ser testigo cuando ustedes entregan esa computadora en caso que el ganador no esté aquí. Adelante, mis coxa. Bueno, creo que hay que abrir esa caja un poquito más. Sale el primer ganador. ¿El primer ganador tiene premio? No. Bueno, así es de que estamos ya sacando... Bueno, sale Jackie, ¿quién es el primer ganador? Mejor dicho, participante, porque el ganador es el tercero. Romeo Escobar. Eliminado. Muchas gracias, Romeo por participar. Romeo Escobar. Ya sabes, tienes que comprar un seguro de vida para que siga ganando, papá. Bueno, el segundo tique. Así es de que ahí está Romeo Escobar. Gracias por participar, Jairo. Y ahora tenemos el ganador de esta computadora. Ojalá esperamos que llegue a una de las personas que verdaderamente lo necesita, ya que estos aparatos ya no son un lujo, es una necesidad para poder ver estos partidos en vivo y en directo, para poder ver la coronación de mis coxa y los eventos que nosotros hacemos. Viene el ganador, viene el ganador o viene la ganadora. ¿Qué dice nuestra reina coxa? Joel Enríquez. ¡Felicidades, Joel Enríquez! Está aquí un, por supuesto, miembro de coxa. Es un placer. Mira de una vez. ¡Felicidades! Muchas gracias, Joel. Aquí está la entrega en vivo y en directo. ¿Qué opinas, Joel? Mira qué bonito. Me siento muy orgulloso de ser tapadureño, pero me siento más orgulloso de haber ganado esta computadora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el equipo de Joel no participó en la Copa Coxa, este año, pero salió ganador. ¡Un aplauso! Gracias, Pro América. Bueno, señores, nos pasamos aquí al estudio principal. Bueno, entonces pedimos, por favor, al Club Deportivo Las Placitas que pase por la Copa de Subcampeón 2017 y lo hacemos con un aplauso, por supuesto. Muchachos, puede venir el capitán de ustedes, el representante nuestro. Tenemos aquí el presidente y la reina coxa para hacer la entrega del subcampeón. Muchas gracias, felicidades. Y, por supuesto, también tienen un premio de 500 dólares que va a ser entregado ahora mismo. El señor Miguel Ramírez, pues, es el encargado de entregar este premio de subcampeón. Así es que las cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Un aplauso, muchachos! Y felicidades nuevamente. Sabemos que no fue fácil, pero, pues, se aplaude sobre todo por su gran aporte. Bueno, vamos a pedir, por favor, que nos traigan el roster de Santa Marta porque los vamos a llamar por nombre. El roster de Santa Marta para que cada uno de ustedes lleve su medalla y, de último, que quede el capitán, que es el que va a levantar la copa. ¿Alguien tiene el roster, por favor, de Santa Marta? Gerardo, ¿tú traías el roster de Santa Marta? Queremos llamarlo por nombre y apellido, por supuesto, porque la gente quiere saber quién realmente fue que participó. Así es que nuevamente, gracias y felicitaciones a las placitas porque excelente trabajo, segundo lugar. Necesitamos el roster, por favor, de Santa Marta para acelerar el proceso. Ahí viene, por supuesto, Francisco. ¿Este es el roster de Santa Marta? Bueno. No sé, pero creo que aquí está un poquito confuso. No sé si tiene algo más claro, Francisco. Este es. Bueno, imagino que el... Entonces, Marco Yuni con el número uno. Vamos a pedir, por favor, Marco Yuni. Que pase adelante, por favor, por su medalla. Creemos que es el portero con el número uno. Marco Yuni. Hagan una fila. Y Marco Yuni viene ahí. Es usted. Pase adelante. La reina Coza, por favor, póngale su medalla. Y recibe, por supuesto, su medalla el portero de Santa Marta como campeón. Felicidades. Un aplauso. Juan Hernández. Juan Hernández. Juan Hernández. No, 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 ese no está. Esta es la lista, esta es la lista. Este es el roster primero. Este es el roster principal. Miguel Hernández. No está. No se escucha. Johnny, no hay. Johnny Hernández. Miguel Hernández. Ese es uno. Miguel Hernández. No, no da. Ese es güeya. Robin. Robin está acá. Robin. Es la vieja. Es la vieja. Esta es la original. Bueno, bueno, bueno. Sí, por supuesto. Robin viene por su medalla. Lo aplaude, por supuesto, su equipo que ha trabajado fuerte. Y también hacemos el llamado a Félix. 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 Recibe su medalla de nuestra reina Coza. Felicidades. También pedimos a Ismael. No está. No está. Miguel Alemán. Miguel Alemán viene por su medalla. Muchas gracias, muchachos. Felicidades. Will, con el número 9. Will. Will de Santa Marta con el número 9. No ha llegado el número porque cambiaron con otro número. Cambiaron de número, entonces solo tenemos a Will. Ok, pero entonces tenemos a Will. Ahí viene Will por su medalla. Ok, aplauso para Will. Bueno, y este muchacho creo que es el doble medalla porque se lleva el número 10 por su medalla y también es el golero de nuestro campeonato. Un aplauso para este muchacho, Canuto López. Y también tiene un trofeo como el golero de nuestra Copa Coza 2017. Felicidades, Canuto López. Por supuesto, continuamos, señores. Un aplauso para él. Y también tenemos a Carlos. Carlos de Santa Marta. Viene por su medalla. Un aplauso, muchachos. Estos son los campeones del 2017. Y luego continuamos con John Pineda. John Pineda. John Pineda. De todas maneras, llévenle la medalla. Aquí dice alguien que se llama Teke. No está, te queremos. Germán. Germán, ¿está con nosotros? Tampoco está. Daniel. Dani. Bueno, un aplauso para Daniel que viene que disfrutando con su hijo, por supuesto, a recaudar este reconocimiento. Muchas gracias. Y el último que tenemos en el roster sería Tony. Ese es Tony. Bueno, aquí está Tony. Imagino que él va a recibir también el trofeo. Felicidades para Santa Marta. Felicidades nuevamente. Doble campeón. Señores, aquí vamos a tener una situación porque este es el roster original y los nombres tenían que estar aquí. Así es que entendemos que hay algunos que ya no están, pero... Bueno, bueno, señores, usted levanta la copa. Tony. ¿Usted recoge? ¿Para el menú? ¿Para el menú? Póngale la medalla. ¿Usted recoge? ¿Usted? ¿Para todos los que están sin medalla? Dale medalla a todos. Dale medalla, pues, de todas maneras. Que le dé los que... Ahí hay medallas para los que... Hay suficientes medallas porque tenemos un roster bastante grande, así es que gracias a ESA, la organización ESA y Marlon Beníbar, ustedes pueden recibir estas medallas y este trofeo. Señor Presidente de Cosa, le pedimos que nos haga el honor de entregar la Copa 2017, porque nosotros así trabajamos cuando ya nadie puede creer. Esto sigue vivo. Esto va para adelante. Vamos, señores. Un aplauso. Y así recibe su copa el equipo de Santa Marta 2017. ¡Felicidades! Claro que sí. Por supuesto, esta transmisión ha llegado a ustedes gracias al premio. Bueno, hasta el premio, lo más importante. Vamos a pedir, por supuesto, a nuestra vicepresidenta de Cosa, Miriam, que haga la entrega del premio de mil dólares. ¿Quién lo va a recibir? ¿Por qué no, Francisco? Por supuesto, Francisco. Que pase a... O Tony, bueno. Listo. Las cámaras, por favor, para recibir la entrega del premio. Que lo cuente. Miriam, por favor. Miriam Rodríguez, siempre presente. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y de esta forma, cerramos la transmisión desde acá, del parque en Pontón, Maryland. Felicitamos nuevamente al campeón Santa Marta y al subcampeón Las Placitas. Sin antes, dar las gracias a todos los que participaron y dijeron presente para que este evento fuera posible. Como es Prime America, Aranda Full, Transporte Zuleta, Uno Aro Express, y por supuesto, así es mi gente, que siempre dice presente. Cerramos la transmisión, señores. Felicidades, será hasta la próxima. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta gran transmisión. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado acá en Potomac, Maryland. Bueno, una vez más, ya dos veces campeón Santa Marta se lleva todo esto. Bueno, cerramos acá con nuestro presidente, como lo es Francisco Ramírez. Francisco, date vuelta, ponete allí a la parte de los muchachos, Francisco, para que nos comentes aquí en medio. Aquí en medio, Francisco. Aquí en medio, Francisco. Bueno, palabras de despedida en este 2017. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo. Gracias a 100 vigentes por siempre estar apoyando el deporte, apoyando las organizaciones, los comités. Como Santa Marta, nuevamente, muy felices, contentos y muy orgullosos de que juegan muy profesionalmente como comunidad. Bueno, de esta forma llegamos. Te agradecemos. Felicidades y que sigan disfrutando. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias también a Latinos Auro Tech en Silver Spring, Maryland. Gracias por su apoyo. Gracias también a Rosy Zagromoro en Silver Spring también. Como saben, siempre están apoyando las transmisiones de Hacienda Mi Gente. Por supuesto, gracias a COXA. Una vez más, gracias a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta gran transmisión. A Rosy Zagromoro en Silver Spring. También a Latinos Auto Tech en Silver Spring. A unos cuantos pasos del Consulado General de El Salvador, allí en esa ciudad de Silver Spring. En nombre de todo el equipo de producción, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Felicidades. Pase muy buenas tardes y será hasta la próxima. Aquí en Así es Mi Gente.